Alberto Lastra. Luego de los casos de meningitis en Durango, las mujeres temen dar a luz en los hospitales del Estado. Dicen que de contar con el recurso económico necesario, lo harían en los socomios de otras partes del país. El temor que desató la aparición de contagios por meningitis micótica en el Estado de Durango alertó no solamente a las familias de las víctimas, sino que en general a la población duranguense. Sin embargo, un sector de la población está aún más preocupada por lo que ocurrirá posterior a la intervención. Son mujeres quienes están a días o semanas de dar a luz. Platicamos con algunas de ellas, todas entre las 30 y 35 semanas de gestación. Alejandra explicó que ha estado asistiendo a sus consultas en el Hospital Materno Infantil. Sin embargo, la duda y temor, pese a lo que indican los médicos, es latente. Todas son madres primerizas. Por ello, cuando les dan la noticia de que su parto será cesárea, la preocupación crece. Sí, porque voy por cesárea. ¿Vas por cesárea? Sí. Pues que todo va a salir bien. Igual pues mi familia me da ánimos, pero la verdad que sí existe el miedo. Muy bien, ¿cuántos meses tiene? Tengo 32 semanas. 32, es decir que estás pues ya prácticamente para aliviarte. Sí, pues es que no depende de mí, porque pues yo confío en los doctores, ¿verdad? Uno entra y pues ellos tienen que hacer su trabajo. Entonces, realmente no sé cómo tomar medidas, pero realmente pues solo esperar que todo salga bien. Muy bien, Tessal. El caso de Yereli es similar, pues conoce a gente cercana, quienes murieron a causa de esta enfermedad. Por ello esperan que todo salga bien. Ella también tendrá su parto en el Hospital Materno Infantil. Dice que no le queda más que confiar. Para mí sí es muy preocupante este caso, ya que de mi poblados falleció una persona, que fue el primer hombre varón que se murió. Y pues para mí sí sigue siendo muy importante y muy riesgoso. Pues que esté relajada y que aquí todo está bien, que no ha pasado ningún caso con respecto a la meningitis aquí en el Materno. ¿Y estás tranquila tú? Un poco. ¿Un poco? Sí. Otro testimonio, el de Britney, expresa cómo entre su círculo de amigas existe incertidumbre, ya que aunque los casos, según la versión de la Secretaría de Salud, han sido contenidos, no hay certeza. Aseguró que buscan que tanto su salud como la de su bebé esté garantizada. Por ello, aseguró que de tener el recurso viajaría a otras clínicas fuera del estado para no atenderse en Durango. Bueno, pues la verdad es que sí es un tema muy delicado por todos los casos que han salido como embarazada y como persona que ha conocido más mujeres embarazadas y que lamentablemente una de ellas pues no la libró de esto. Pues sí es algo muy difícil y todos deberíamos de tener como la certeza de que todo va a salir bien. Y sí es preocupante, la verdad, no confiamos todos realmente, aunque digan que ahorita ya no hay casos, pues no sabemos exactamente si hay o no hay. Y pues sí, sí da miedo, la verdad, no sabes a dónde. Tal vez muchas personas o incluidas yo no tenemos como el recurso necesario para irnos a otra clínica o fuera del estado donde, pues, no sé, tengamos más seguridad de que todo va a salir bien nosotros y pues principalmente nuestro bebé que es el implicado en todo esto. Es así como las futuras madres de Durango expresan su sentir, el cual se reduce al miedo, incertidumbre y a la fe que tienen por salir sanas y salvas de sus procedimientos obstétricos. Con imágenes de Roberto Bautista, informó para Telediario, Juan Carlos Lozano.